No, fuera está la fundación sobre los que nos colocan. A veces ni está todo. Nosotros estamos en la calle. Están tres, cuatro, cinco de la bandera. Mi celular está en la página, está en el Facebook. Las mujeres vamos a venir. Hacemos reuniones con pocas, muchas. El trabajo que yo quiero hacer es como distinto. Que nosotros podemos estar con las mujeres en el momento. En la misión, ya lo sé. Estábamos con la comisaría porque son las comisarías. Y es que es lo que le pasó a esa chica. Hay incidenciales importantes. Porque yo la creo que no solo... Lo que tiene es que el municipio no tiene policía. A su lado pagamos todo un rival. A ver si nos hacen borrar la cosa que hicimos. Pero hicimos un paro de cosas de esto. Sería bueno juntarse. Mucho sacrificio. Te digo, en el sentido de que... Bueno, Teresa es su madrina y Leo. Yo venía en el municipio. Pero al final iría a la mar que fuera. Y entonces le contaba a una de las chicas. Que ahí tenemos algo en vida. Pero por ejemplo una noche la tuve a una mamá con seis chicas. Me la traje de la comisaría. Nosotros le hemos presentado proyectos para instaurar refugio para la vida. Para la vida. Y el intendente no le da bola. Nosotros tenemos... Ahí hemos de la casa de Vivir sin Valencia. Que es... Y se hizo muchísimas cosas. Yo cuando estaba muy temente, lo hace decir Lucas ahora. Bueno, Mónica está con eso. Nosotros vamos a seguir... Pero lo que digo es que podemos pensar en armar alguna actividad. Sí, estamos en eso. Lo propusimos esta semana. Yo estoy dispuesta. Hemos hecho actividades. Hemos venido de la Nación y demás. Yo te digo, lo principal es muy para ayudar. Me voy. Me he ido a videojaya. No, pero en serio. Porque creo que lo que hay que hacer es ya la realidad. Mientras nosotros estamos hablando acá. Hay diez mujeres que están... Y van. Mi terror es que después la vemos por televisión. ¿Me entendés? Entonces voy a hablar con los medios. Bueno, hasta Laurita ahora es una... De los medios han sido. Hablás con los medios. Hablás con... Con todo el que tengas que hablar. Entonces Tere, la verdad... Y me dio la mano porque yo no quiero sentarme. Yo no quiero sentarme e ir a hablar con las chicas en una confitería. Tomando el té a ver cómo golpean a las mujeres. Yo quiero... Tengo a mi teléfono. Claro, queríamos hacer el 800. El 800. Todo el problema. Bueno, yo tengo una página. Que acá el compañero me la ha regalado. Así que ponemos todo. Hay un mes de junto. Todo lo que hacemos. Pero ya te digo. Yo no quiero reuniones y ver. Ay, mirá. Calla. Ay. Vos sabés que le esperan. ¿Por qué le esperan? No, yo quiero estar con esta mina. Está sola en el barrio. La estamina está recantigando de sacarla. O a la comisaría. Porque aunque no creas violencia a la comisaría. ¿Es la comisaría de mujer acá? Sí. Yo me he tenido que así. Sí, pero... Sí, hay. El tema es que... Entonces, de acá no vayamos. No hay una personalidad. No es para trabajar con el tema de... De Villadelina a Bulogne. ¿Qué es lo que pasa? Una vez estaba con un queriendo recuperar un bebé que se le había llevado el padre así a tres días. Entonces, la chica... Creo que Bulano y vos que conocés más. No sé. Por la barrera. Se habían peleado en la barrera. ¿De qué lado era? ¿De qué lado era? ¿Te imaginás que en media zona, media tardecita, arriba del escritorio, el tipo, le dije que la comisaría? La mina me gustaba. Y si era necesario, íbamos a buscar a los muchachos. Porque el mensaje no me gustaba. Si él se bancaba ese lío, o me lo iba a buscar. Ojalá. Era de Barrio Olímpico. Entonces, todas esas cosas. La mujer necesita que le den una mano en esas cosas. Entonces, necesitamos de usted. Y necesitamos más mujeres para transformar. Así que...